Hola, bienvenidos a todos y todas a este curso de Feminismo y Nueva Constitución en su segunda semana donde nos abocaremos a abordar el tema de redistribución del poder para una democracia feminista. ¿Por qué votar para elegir constituyentes? Y para esto contamos con una académica, Miguel Ayzaez. Ella es presidenta y creadora y fundadora de la Asociación de Mujeres Libres de la Región del Bío Bío, Fundación de Mujeres Libres de América Latina, es diplomada en Derechos Humanos de la Universidad de Concepción, diplomada en Gobierno Abierto y Observatorio de la Universidad de Concepción y Consejo para la Transparencia, en el Seminario de las Mujeres al Poder de la Fundación Prodemo del 2018, Seminario de Sensibilización del Voto con Perspectiva de Génido del CERNAMEC del 2020 y así tantas otras dianas que tiene. Bienvenida, Miguel Ayzaez. Hola Sebastián, ¿cómo te va? Gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por la participación. A nombre de la Universidad Abierta de Recoleta, estamos muy contentos de tenerte aquí para contarnos tu experiencia, que desde la práctica, ¿verdad?, has ayudado a construir un movimiento que, bueno, ha dado mucho que hablar, sobre todo desde el año pasado, con el tema de las tesis, ¿verdad?, que dio la vuelta al mundo, pero también ahora con vista a un proceso constituyente que acaba de comenzar, ¿verdad? Y para ir entrando en el tema, me gustaría preguntarte en qué, de qué manera, de qué forma ha afectado la constitución actual a las mujeres. Mira, hay cerca de 12 leyes en las cuales nuestra presencia escénica no ha estado y se han creado leyes sin nosotras, no nos han preguntado, nos han pasado por alto, por lo tanto, hay una multiplicidad de instancias en las cuales las mujeres no tienen peso específico respecto de estas mismas leyes que nos afectan de manera directa. Así que, es mucho más allá de la constitución actual lo que nos vulnera hoy en día. ¿Cuáles serían, por ejemplo, tres o dos de las más importantes que se tengan a la mente? Mira, recién este año, hace un par de meses, se pudo sacar del proceso de divorcio y que la mujer debía esperar 270 días para poder volver a casarse, volver a tener una pareja de manera formal a través del registro civil. Activamente no se podía. El hombre podía inmediatamente, ipso facto, firmado la nulidad o el divorcio, volver a contraer nupcias. Nosotras no. Había que esperar estos famosos nueve meses por si había algún bebé en camino. Pero las mujeres no podemos pedir crédito de los bancos si estamos casadas, en el caso de las que están casadas, que no es mi caso. Y ellas tienen que pedir autorización al marido porque tiene que avalar cualquier tipo de crédito. Además, en el supuesto que la mujer sea sola y aun cuando sea profesional, la unidad de riesgo de los bancos nos califica de manera diferente. Recién ahora también se modifica en las ISAPRES, que se eliminaron un montón de condicionantes, que eran más que condicionantes, eran agravantes, que nos descalificaban en función de la calidad del tipo de plan que tú podías obtener si estaba la mujer en periodo fértil. Por lo tanto, la concepción de un hijo también era un proceso que nos castiga. Y así, por ejemplo, te puedo nombrar también la ley 20.422, que es la ley de discapacidad, en donde a mí lo personal me afecta directamente porque tengo un hijo postrado. Tampoco el trabajo como cuidadora informal, 98% de este ejercicio lo hacemos las mujeres. Y esta práctica es de manera gratuita, es informal, es invisibilizada, hay un desgaste importante y además no se nos paga ningún tipo de beneficio. Solo algunas mujeres a través de sus municipalidades, en una condición muy, muy, muy precaria, pueden obtener un elemento paliativo que se llama estipendio, que equivale en dinero a cerca de 28 o 29 mil pesos. Eso sería más o menos lo equivalente a un sueldo para ellas. Así que ahí te presento cuatro formas diferentes en las cuales las leyes y la constitución actual nos vulnera y se ríe abiertamente en nuestra cara. Bueno, sin duda lo que me estás diciendo lleva al Estado chileno a un Estado casi prehistórico, ¿verdad? Casi pareciera que las mujeres tienen un nivel de tutelaje por parte del hombre, sobre todo, por ejemplo, los elementos de elaborar cualquier iniciativa y sobre todo al no reconocer cosas y realidades tan importantes como el tema del cuidado y donde de pronto muchas mujeres que son jefas de hogar, ¿verdad? Son las que llevan el sustento al hogar, son las que están encargadas del criado de los hijos, de la parte económica, etcétera. O sea, tienen que ser multifuncionales. A tu parecer, ¿ha ido avanzando de alguna manera esto, ya sea quizás no legalmente, pero sí culturalmente, cómo ves el nuevo rol de la mujer, sobre todo en estos movimientos que han tenido cierta visibilidad ahora en el último tiempo? Me parece indispensable lo que se está haciendo desde distintas trincheras. Como tú mencionaste al principio la estesis, que a través de un canto se volvió un grito de guerra en donde dejan evidencia todas estas formas de castigo, de invisibilización, de precarización de nuestra condición, porque muchas de las leyes se hacen puertas adentro sin preguntarnos a nosotras. Por lo tanto, cualquier movimiento que de una u otra forma nos coopere a relevar y dejar en evidencia todas estas malas prácticas de conversar sin nosotras, sin preguntarnos a nosotras qué es lo que queremos, que no se asuma de manera social por el sexo con el que tú naces, en el caso nuestro, que se asume socialmente que la mujer por nacer con órganos femeninos, por nacer con vagina, con vulva, tenemos el aparato reproductivo, nos define el rol social. Y eso no es así. Por lo tanto, de todas maneras yo voy a aplaudir todas las iniciativas que se hagan desde todas las áreas para que nosotras podamos tener el espacio que nos merecemos como mujeres, que no tiene que ver con el género, tiene que ver con la dignidad de las personas. Por supuesto que sí, es súper necesario que reconocerla como sujetos sociales íntegros como cualquier otra, y sobre todo, tú bien mencionabas que se hacían leyes a puertas cerradas, pero ahora hemos comenzado un proceso que está abierto, que es el proceso constituyente, en donde una de las primeras cosas que se tienen claras es el elemento de la paridad. ¿Qué te parece a tu juicio esa discriminación positiva respecto de que tienen que ser la misma cantidad de mujeres que hombres? ¿Qué opina? ¿La creen necesaria? ¿Crees que es un avance de alguna manera? O que fuera ciertos sectores, porque incluso han habido sectores que han opinado en contra de esto, porque solamente se reduce a hombres y mujeres, ¿verdad? ¿Está dejando a otras personas con identidad de género diferente? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál sería tu opinión respecto a eso? Mira, yo tengo una opinión muy mía, de la que me hago responsable siempre, cada vez que me preguntan esto, que dice relación con que la paridad hoy día es una parte de un proceso en específico, y eso hay que tenerlo muy claro, es una parte de un proceso en específico, que está en directa relación con este famoso proceso que vivimos el 25 de octubre pasado, que decía, si usted aprueba y aprueba con pensión constitucional, las 155 personas que van a tener, en teoría, que hacerse cargo de este proceso, se obliga a que la mitad sean mujeres, ¿ya? Este proceso, yo lo agradezco, lo aplaudo, pero además, debo ser muy enfática, y cada vez que me toca hablar de esta temática en lo particular, soy muy enfática en decir que esto siempre tiene que ser el piso de la conversación, no el techo, ¿ya? ¿Por qué? Porque suele suceder que en Chile, cuando tú empiezas a nombrar mucho una palabra o una situación en específico, se queda en el colectivo, entonces, ese colectivo se vuelve casi una ley por omisión, en donde tú dices, bueno, te voy a dar un ejemplo, un ejemplo al azar, que no es más que un ejemplo, no es algo absoluto, yo te digo, una empresa X, o una institución pública X, necesita tener un personal que equivalga a 50 personas, ya, pero la paridad nos dice que tiene que ser 50 y 50, no existe paridad en eso, no es así, la paridad solamente se exige en el proceso de los convencionalistas constitucionales, pero en el colectivo del día a día, es disparo, es arbitrario, y es sesgado, se funciona mucho por dedocracia, no hay un proceso en donde se valíe tus capacidades, tus competencias, tu valía, por sobre tu pensamiento arbitrario, por lo demás, de decir, sabes qué, yo prefiero trabajar más con hombres que con mujeres, porque las mujeres son complicadas, son aquí, son allá, entonces, todos estos famosos estereotipos, que se nos adjudican las mujeres, prevalecen en lo social, y en el colectivo del, del nuestro, de los dichosos mitos urbanos, que nos dicen, mira, siempre te va a dar menos problemas, que contrates un hombre con una mujer, entonces, la paridad, viene a instalarse, no como un techo, para conversar en lo social, y en función de la representación, de las mujeres en el poder, no, este es el principio de una conversación, que tiene que abrirnos la mirada, que tiene que abrirnos la mente, para decir, bueno, si la mujer tiene las capacidades, y cumple los requisitos para el cargo, bienvenida. sin duda, en Chile, nosotros somos muy dados, a ser legalistas, verdad, creemos que una ley, va a cambiar el comportamiento social, justamente, este tema, de la, de la asamblea constituyente, es un elemento, que, que está, legalmente estipulado, que tiene que ser así, verdad, pero eso no es necesario, como tú dices, que va a tener una consecuencia social, para romper, eh, todos estos mitos, verdad, que rodean, al tema de la mujer, sobre todo, en el ámbito laboral, desde ese sentido, tú crees que, podría haber otra manera, de, de ayudar, a ir rompiendo, estas cadenas sociales, que están bien arraigadas, en la, eh, en la sociedad chilena, casi desde un pasado colonial, diría yo, verdad? Sí, de todas maneras, como lo que estamos haciendo ahora, dejándolo en evidencia, conversándolo, poniéndolo en la mesa, eh, incidiendo en los puestos de poder, nosotras, la única manera que tenemos de hacerlo, es como se ha hecho, en las distintas esferas, en los distintos instantes, de la historia evolutiva, de, sobre todo, en los últimos años, eh, en donde muchas mujeres, han sido tremendamente rupturistas, muy valientes, eh, muy, eh, con mucho coraje, para ir de frente, y decir, eh, esto no corresponde, esto no, no debe ser, desde el, ni una menos en Argentina, que se creó hace algunos años, eh, y un montón de situaciones en las que, se dejan evidencia, esto que no son, solo malas prácticas, pues no tiene, no tiene ningún otro asidero legal, son solo malas prácticas, entonces es importante mirar, eh, y que tampoco tiene que ver con, con el género, tiene, ni con el sexo con que uno nace, porque, eh, puedo yo nacer, con un, con un sexo, y eso no define mi identidad de género, yo tengo grandes amigos, que, ellos, nacieron varones, pero ellos, interiormente, eh, su fuero interno, ellos son mujeres, ¿quién soy yo para decirle, que no puede ser una mujer? ¿Ah? Por lo tanto, mi discriminación, tiene que ser, tremendamente positiva, respecto, de todos, claro, eh, sin duda, el, el tema de la identidad de género, ha sido todo un movimiento, que, que pareciera que ha estado siempre, porque, bueno, ha, ha ido creciendo, ¿verdad? En visibilidad, en visibilización, en distintos medios de comunicación, ¿verdad? Pero, en realidad, en realidad, es algo bastante reciente, el género, por ejemplo, como dice la filósofa Judith Butler, es algo que está en disputa, ¿verdad? Hay muchas maneras de habitar un cuerpo, no solamente una que tiene que ver con la genitalidad, ¿no es verdad? Entonces, bajo esa perspectiva, ¿qué, qué marco no podría faltar en esta nueva constitución, para que desde una perspectiva feminista, podamos reconocer estos derechos? Mira, la constitución, así como muchas castas fundamentales, de América Latina, han tenido que modificar, este pensamiento de decir, que solo los derechos fundamentales, son los que valen, y no es así, porque, hoy día estamos tratando de incluir, los derechos sociales, y los derechos económicos, no son derechos de segunda categoría, son derechos de segunda generación, porque se está pidiendo, hoy día, en esta nueva generación del 2020, del 2000 en adelante, estamos pidiendo, que esto tenga, la misma calidad, la misma fuerza, y el mismo poder, en argumento, que los derechos fundamentales, como son, el derecho al credo, el derecho a vivir sin temor, y así, todos los derechos fundamentales, al tener una vida digna, al ser considerado persona, esos derechos humanos, tienen que ser parte, de esta nueva mirada, que es, incluir los derechos sociales, y los derechos económicos, tiene que ser así, no habría otra forma, de correr el cerco, que no sea validarnos, en función de, nuestra identidad de género, y no del sexo, con que se nace, eso no te hace, no te hace, ni mejor hombre, ni mejor mujer, sino que, lo que, lo que tú vas creando, en el día de día, es lo que te va dando, lo que te precede, el día de mañana, para decir, bueno, esta persona, esta persona, que se llama Millera, y esta persona, que se llama Sebastián, lo precede, en sus actos, y ha sido, consecuente, en tal o cual, norte, sus metas, han sido estas, y ha sido consecuente, con eso, pero, a nadie le tiene que importar, si tú, si el sexo con que naciste, era masculino o femenino, por lo tanto, la validación, debe hacerse a las personas, y eso debe quedar escrito, en una carta fundamental, de todas maneras. Me voy a poner un poco, en el lugar de abogado del diablo, ¿verdad? Hay personas que, efectivamente, no van a estar, de acuerdo con, con esa postura, ¿verdad? Porque van a pensar, que efectivamente, la identidad de una persona, está definida, en parte, por la biología, ¿verdad? Y que existen, solamente dos géneros, masculino y femenino. Sin embargo, uno tiene que entrar, a dialogar, con esas diferentes personas, en esta instancia, de la asamblea constituyente, sobre todo, teniendo en cuenta, el tema de los quorums, ¿verdad? Que, con un tercio, ¿verdad? Tú tienes que tener, los dos tercios, para poder, sacar el limpio, para sacar el limpio, por lo tanto, basta con un tercio, para poder bloquear, alguna iniciativa. En tu perspectiva, ¿cómo, cómo podríamos llegar, a un diálogo, en el cual, se pueda sacar el limpio, este tipo de cosas? Porque, lo que vemos, en los sectores, generalmente, que están de acuerdo, con estas perspectivas, es que está muy dividido, en fin, justamente, y, y, aquí hay, hay una crítica, a este tipo, de aproximación, de identidad de género, feminista, etcétera, que tienden a, han dividido, dicen, han dividido, a la, a los sectores progresistas, no digo que no puedan existir, en la derecha, pero han dividido, a los sectores progresistas, porque se fijan, es una política, fijada en la particularidad, y no en la, en la, en la unar, antes, por ejemplo, la izquierda, por decirlo de alguna manera, tenía una manera, de aunarse, que era en torno, al tema del trabajador, ¿verdad? cuando estamos hablando, en un contexto, de los años 80, 90, ¿verdad? Que en, en posguerra fría, o dentro de la guerra fría, donde el trabajador, ¿verdad? Que golpeaba al yunque, era el sujeto social, al que nosotros le teníamos que hablar. Hoy día, eso está, pero, totalmente diversificado. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo poder aunarnos? ¿Cómo poder aglutinar, en una política de carácter nacional, con vista a una asamblea reconstituyente, y cómo poder dialogarles, a esos otros, que están dentro de esa asamblea, y que probablemente no piensen, de esta manera? Mira, aquí hay que, hay que, hay que bajar, las ideas, al contexto real. Primero, Chile es un país laico, es un primer lugar. Esto significa, que nosotros, el credo, no nos manda, y que en el libre albedrío, de estas famosas, derechos fundamentales, que fueron creados, por una mujer además, no fue hecho por un hombre. Dice que tú eres libre, de decidir, si profesas un credo. ¿Cierto? Hace un rato, tú mencionaste el tema, de que desde, desde el tiempo de la colonia, cuando fuimos, cuando fuimos visitados, por extranjeros, por españoles, cuando se asentó en Chile, una cultura, que traían ellos, se impuso el tema, de un credo, y este credo, hasta el día de hoy, tiene grandes coletazos, en lo social, porque, pasa por sobre, la educación. Estoy hablando, de lo académico, del derecho a pensar, del pensamiento crítico, pasa, y se sustenta, en, en un tema, en lo específico, que es un tema, bastante etéreo. Y hay que bajar eso, hay que sacarlo, a un lado, no menospreciarlo, pero dejarlo a un lado, y decir, a ver, Chile es un país laico, ¿qué significa esto? Que nosotros nos regimos por leyes, ¿no? No hay un credo, que sustenta, el poder desde arriba, y nosotros, en base a este, a este credo, debemos funcionar como país. No, no es así. Dicho esto, nos sigue, el libre albedrío. Y este libre albedrío, nos lo da, la misma constitución, en el artículo 1, que dice, que todos nacen en iguales, no recuerdo bien, pero algo de, en igualdad y en derecho. ¿Ya? Por lo tanto, si yo parto de la base, que la gente con la que se creó esto, en el, en el, en el, 1980, bueno, demoró cinco años en el, en que se hiciera, hasta que salió, a la luz pública, en el, en el 1980, esa gente, casi no está hoy día. El Chile de hoy, no tiene nada que ver con el Chile del, de 1980. Han pasado muchas cosas, Chile ha crecido, tenemos otra nación, ¿ah? Tenemos una, una nación diversa, una, una nación multicultural, tenemos, cerca de un millón y medio de migrantes, en Chile, que conviven con nosotros, y que tienen, el mismo derecho que tengo, que tengo yo como chilena, de irme a vivir en el extranjero, si tengo los recursos, o la necesidad de hacerlo. Por lo tanto, hay un montón de variables, que hoy día, hoy día, hoy día, en, en el 2020, tenemos que considerar, que tenemos que, no tenemos que hacernos los tontos, eh, y tenemos que decir, bueno, ¿quiénes somos hoy día? ¿Con quién tenemos que hacer las leyes de, de convivencia? Porque lo que vamos a hacer, son las leyes, que nos van a regir en civilidad, por los próximos 40, 50 años. Entendiendo que, el ser humano, es un ser que evoluciona, nosotros no involucionamos, ni, ni nos perpetuamos en, en una especie, que no, que no cambia, nosotros evolucionamos, y en esta, en esta evolución del ser humano, en esta búsqueda, de nuevo, de nuevos horizontes, de nuevas cosas, de nuevos saberes, tenemos que entender que, hay que pensar, como país, que somos un país multicultural, que tenemos pueblos originarios, que tenemos gente, que tiene necesidades específicas, y todo eso se debe colocar en la mesa, y explicarlo, en un contexto, como vivimos hoy día. Esos son los argumentos, que hay que agrimir, y hay que ver, siempre el bien común, la, la lógica de la constitución, es, en función, del bien común, y de ahí se analiza, de lo macro, a lo micro, no, no se van, y la idea es poder garantizar, calidad de vida, poder garantizar, que el Estado sea garante, que el Estado se, reinvierta sus recursos, en su propia gente, que en vez de salir, y castigar, lo, el espacio en donde vivimos, seamos capaces de replantearnos, que esto es lo nuestro, que, no vamos a tomar una nave, y vamos a irnos a vivir, a otro planeta, y es, porque este ya lo hicimos puré, no, entonces, las variantes de hoy, los estímulos de hoy, las necesidades de hoy, no tienen nada que ver, con 1980, y eso es lo que hay que dejar, en evidencia hoy día. Bueno, sin duda, lo que tú estás planteando, llega a ser casi revolucionario, ¿verdad? Porque se opone, totalmente, a esta idea, del Estado centralizado, unitario, nacional, ¿verdad? que desde el centro, iba homogeneizando, hacia la, hacia los extremos, ¿verdad? Y de ahí, todos los problemas territoriales, que tenemos hasta el día de hoy, ¿verdad? La total ausencia, de las regiones, y la total ausencia, de los pueblos, originarios, ¿verdad? Tú dices, el Estado multicultural, desde esta perspectiva, que tú estás planteando, que es totalmente nueva, veamos cómo nos va a ir, en la asamblea, ¿qué reingeniería, debería hacer el Estado, para poder reconocer, todas estas dinámicas, que tú estás señalando ahora? ¿Qué tiene que ser, debería reestructurar? ¿Desde qué mirada? ¿Desde la mirada de la Millaray? ¿Desde la mirada de los que deberían ocupar el cargo como convencionalistas constitucionales? ¿Desde mi, desde mi apoyo al regionalismo? Explícame cómo va, para direccionar mi respuesta. Yo preferiría la tuya, y en conjunción con la, con la elite, ¿verdad? Justamente porque, una de las cosas que tú me, que tú me dices, que ante esta evolución de la sociedad, que no se ha ido, que no ha tenido respuesta, por parte del Estado, y por ende, de los que ocupan los cargos del Estado, la elite política, que no reconocen estas dinámicas, que tú me señalas, me gustaría saber, ¿cuál es tu crítica a esa elite también? Entonces, ahí deja de entrever, también, tu postura. Mira, yo quiero pensar en positivo, quiero pensar que, pienso tú que el próximo año, vamos a tener muchos instantes para votar, concejales, alcaldes, gobernadores, convencionalistas constitucionales, y hasta presidentes de la República. Si se me quedó alguno fuera, que me disculpe, pero no, se entiende el sentido de la frase. Por lo tanto, yo convoco, a toda esta nueva, esta nueva camada, que va a partir, que va a participar, que se suma a este cambio. Quiero pensar que, ustedes, la gente joven, que están entre los 20, y los 35, 40, van a tener, mucha más preparación académica, a la que, la gente que tiene más de 50 años, tuvimos que, a codazos, intentar prepararnos, con lo que el Estado nos daba, con lo que había, que era muy distinto, a lo que hay hoy día, la propuesta, en la oferta que hay educativa, es completamente diferente, a lo que había, en los 80, y el costo de esto, además, era tremendamente castigador. Por lo tanto, quiero pensar que las élites, políticas, vienen de recambio, vienen con este nuevo chip, de pensar, que somos un país, multicultural, que ya vienen preparados, para entender la temática, del horizontal. Para mí, el horizontal, significa que, que los liderazgos hoy día, son, lo que pide la gente, es, que yo necesito, mirar al que le di el voto, necesito mirarlo a los ojos, no solo, cuando, cuando me fue a visitar, a mi junta de vecinos, a mi unión comunal, a mi fundación, a mi organización, funcional o territorial, sino que, cuando yo le di el voto, y adquirió el poder, de ahí en adelante, tiene que seguir mirándome a los ojos, tiene que, tiene que seguir, volviendo a mí, a hacer del territorio, el insumo, con el que va a construir, su espacio de poder, en, en donde se elegirla, y esto, a todo nivel, estoy hablando, por eso mencioné, desde concejal, o concejala, hasta presidente, o presidenta de la república, y pasando por los ministerios, por lo demás, porque a mí, no me, no me desagradaría, ver que en los 23 ministerios, hubieran 23 ministras, por eso te decía, hace un rato, que para mí, la paridad, es el piso, para empezar a conversar, y, y mi crítica, está en, en esta cosa, de sesgar, de manera arbitraria, y sin argumento, por el ejercicio, del poder, por poder, porque el poder, es para quien debe tenerlo, no para quien lo quiera, porque debe haber filosofía, en este, en este curso de poder, y cuando digo filosofía, hablo de, moral, hablo de ética, hablo de, de cuidar mi país, de perpetuar, la calidad de vida, para aquellos, que vienen detrás nuestro, para las nuevas generaciones, y poder dejar espacios importantes, de construir una historia con todos, eso es lo que yo critico, y eso es lo que quiero, que se instale en mi país, una educación de calidad, quiero salud de calidad, quiero vejez, digna, decente, y eso tiene que colocarse, en la mesa, se tiene que conversar, y los líderes, tienen que mirar, a la nación, a los ojos, todo el año, durante los cuatro años, de ejercicio en sus cargos, esa es la forma, de hacer un país, no más irse para la casa, con los bolsillos llenos de plata, y sin haber hecho la pega. Bueno, Miguelay, nos vamos a quedar con esa reflexión, ¿verdad? Como dice Agustín Esquela, nos vamos a obligar a ser optimistas, ¿verdad? Ante este, de gran desafío que tenemos por delante, que todavía, está abierto, te agradecemos, tu, esta conversación, ¿verdad? Por tu experiencia, que viene desde la praxis, que viene desde, una vida que tú has llevado, ¿verdad? Comprometida, con este tipo de, de activismo, y, agradecemos también, la audiencia, de todos los participantes, de este curso, y hacemos un llamado, a que se metan, en nuestras distintas plataformas, que revisen, los materiales escritos, que participen, en los foros, y en los espacios, de interrelación, y que hagan, las preguntas pertinentes, a los académicos, con, para sacar el mayor provecho, de este curso, te agradecemos nuevamente, Millaray, a nombre de la Universidad Abierta de Recoleta, ojalá que podamos tener, otra oportunidad, de seguir hablando, de estos temas, ya que nunca se agotan, ¿verdad? Y una, eh, visión como la tuya, nos ayuda bastante, así que, sin más que decir, eh, nos despedimos, y ojalá que todos tengan, una buena semana. Muy gentil, gracias, que estén muy bien. Gracias. Gracias.